brecheros esta fue mami que le di por grabar su desayuno y ya se le dio ese chocolatico mi amor con huevo lechosa y eso nomás huele a un pan pita miren como está el día mira ahí se ve el sol está súper claro y bonito ustedes no dirían que ahorita un poquito más tarde va a haber una tormenta de nieve y esto va a estar lleno de nieve todo eso todo eso toda esa casa va a estar llena de nieve pero mira cómo amaneció bien lindo estas son las cosas de este país señor me tocó a mí salir sola y está súper frío súper frío esto buen día ya ustedes saben ahorita va a entrar una tormenta y vine a comprar unas cuantas cosas antes que entre son las 10 de la mañana dicen que a las dos de la tarde más o menos bien entonces es mejor estar prevenido de lamentar así es que para allá va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, empezamos a contestar sus preguntas La primera persona que me preguntó fue Naroli Moreno Hola Naroli, gracias por preguntar Se te hizo difícil adaptarte a New York luego de venir de un país totalmente distinto como lo es RD La verdad es que me da mucha nostalgia La verdad es que primeramente yo no vine a New York específicamente Yo me fui de República Dominicana hacia Puerto Rico y luego vine aquí a Nueva York Los planes siempre fueron venir aquí a Nueva York pero primero nos fuimos para Puerto Rico Si quieren que les cuente su historia va a ser después porque yo creo que no es el momento de contar esa historia Y bueno, yo fui primero para Puerto Rico y después vine para acá Y sí, la pregunta tuya es que sí se me hizo difícil porque era la costumbre muy diferente Sí se me hizo muy difícil porque yo vine mi amor, mira, de un calor intenso en Puerto Rico Porque en Puerto Rico yo digo que hace más calor que en República Dominicana Yo no sé por qué Yo no sé si ese verano fue intenso pero fue duro Entonces yo vine exactamente para septiembre, un septiembre para acá para Nueva York Y ya el frío estaba empezando O sea, a los tres días de yo venir Yo tenía que ponerme chaqueta de esa de frío, de frío, frío Los que se llaman coats Que son específicamente para el frío, el friazo que hace aquí Y yo experimenté, me mordí una vez Fue difícil adaptarme, conocer la moneda Conocer la moneda, manejar el dinero fue súper difícil también Yo soy buena para matemáticas pero cuando se trata de yo tener dinero ahí Como que a veces me enredo Pero soy buena en la matemática Pero cuando tengo que contar así, como que, ok La moneda de aquí fue que me hizo como equivocarme Porque las chiquitas, las chiquitas son de 10 Entonces unas más grandecitas son de 5 O sea, mira qué contrariedad Las más chiquitas son de 10 centavos Las más grandes, unas grandecitas son de 5 Y otras más grandes son de 25 centavos Y después viene el dólar Y eso me hace equivocarme muchísimo Al día de hoy todavía yo me equivoco contando Una cosa fue el frío, la moneda, las amistades Yo tuve que dejar mis amigas allá Mi mejor amiga Jovaldi Todavía somos amigas Tenemos 17 años de amistad He estado peleándole que hagamos un video de la mejor amiga Pero no se ha dado todavía Entonces, una casa nueva O sea, yo vine Yo duré aquí muchísimos meses En una casa que no era la misma O sea, nosotros estábamos en una casa ajena Por muchísimo tiempo Por lo menos yo estaba con mi familia Mis hermanos y mi mamá Son muy difíciles El idioma Claro El inglés O sea Usted no sabe lo interesante que era Que un profesor te estuviera explicando algo Y ellos están delante de ti Aplicándote y mirándote Y tú como que Ok ¿Y cómo te respondo? ¿Y cómo yo sé lo que tú me estás diciendo? Fue súper difícil, la verdad Pero yo fui a una escuela bilingüe Había muchísimo dominicano O sea, que para yo aprender inglés Yo tenía que enfocarme Bien Saber a quién yo iba a elegir mis amistades Y la verdad no fue que yo Yo no elegí muy bien Por eso se me dificultó muchísimo Aprender el idioma Porque me junté de personas Me rodeé de personas que hablaban el mismo idioma Que yo Como que me acomodé Busqué no salirme de mi zona de confort Y busqué personas como que hablaran español Fue un proceso largo Aprender inglés Ok Me alargué muchísimo esta respuesta Pero gracias Naroli por preguntar Ok Luz Sosa Gracias por preguntar Me pregunta que ¿Qué estudia? La verdad es que yo estudié Ya yo me gradué el año pasado Como para septiembre Me gradué de la universidad Yo estudié Medical Coding and Administration Es como No sé cómo traducir eso Pero es como el área administrativa Del hospital Esa persona que están en el frente Que cuando tú llegas Te cogen el seguro médico Y te hacen todo el trámite Para que el seguro se cobre Tu consulta Y todo lo que hagan ahí Que la medicina Que esto, que lo otro Así Eso fue lo que yo estudié Gracias Luz Sosa Que tú me comentas mucho Muchísimas gracias Aprender mucho tu comentario Señor Ustedes tienen que comentarme Y preguntarme Y darle like Y compartirlo si ustedes quieren Para que YouTube Empiece con recomendarme Y YouTube Me está recomendando muchísimo Por eso Porque ahora me están comentando más Y le están dando like Y muchísimas gracias A la gente que lo está haciendo Ok Próxima pregunta Espero pronunciar tu nombre bien Dailo Abreu Espero pronunciar tu nombre bien Dailo Abreu Dailo Abreu Te mando un saludo Y gracias Por comentar Gracias Yo sé que tú me has pedido un saludo Así que Aquí está tu saludo Me pregunta ¿Cómo fue tu primer trabajo en New York? Mi primer trabajo en New York Fue un reto para mí Porque el inglés Se necesitaba muchísimo Yo trabajé atendiendo a unos niños Después de la escuela O sea Lo que yo tenía que hacer Era Después de que ellos salieran de la escuela Yo tenía que buscarlos Eran como 20 niños Y yo tenía que buscarlos Pasar lista Ir a cada curso Porque eran de diferentes clases Eran del mismo grado Pero eran diferentes clases Y yo tenía que ir a buscarlos a todos Al aula Antes de que Todos los niños de la escuela salieran Entonces a mí me asignaban un aula Donde yo tenía que llevarlos Pero antes Yo cuando yo los recogía Yo tenía que llevarlos A una cafetería Para que ellos comieran Fueran al baño Y cuando terminaran Teníamos que ir a un aula Que era donde El aula que me asignaron Junto con una compañera Que yo tenía No siempre yo estaba Con esa compañera A veces yo estaba sola Con 20 niños ¿Usted sabe lo difícil que es? Son 20 niños Porque los niños son inquietos Y son Y bueno Íbamos a esa aula A hacer su tarea O sea Yo tenía que ayudar a 20 niños A hacer tarea ¿Usted puede creer eso? 20 niños Habían unos que eran más independientes Que otros Pero yo tenía que Ese trabajo fue un reto Porque Pero también me ayudó muchísimo A aprender más inglés Porque Yo tenía que Hablarlo obligado Porque no era una escuela bilingüe Era una escuela Inglés Inglés Donde había niños que hablaban inglés Solamente Y poquitos Eran como Dos niños Era una que tenía Que su mamá Hablaba español Porque De padre dominicano Su mamá Pero en su casa Esa niña no hablaba español Porque la mamá Que era aquí Tú sabes Habla inglés Y había un niño Que era nuevo Que había llegado De los Estados Unidos Que no sé por qué Lo pusieron De los Estados Unidos Había llegado De República Dominicana No sé por qué Lo pusieron ahí Porque debieron ponerlo En una escuela bilingüe Porque ese niño No hablaba inglés Él lo picaba así Pero él mayormente No entendía Pero ya con el tiempo Él fue aprendiendo Y fue mucho De su conveniencia Para ese niño Que lo pusieran ahí La verdad Bueno Yo tenía que ayudarlos Y los viernes Yo tenía que darle clases O sea yo tenía que hacer Planear lesiones Como por tres meses De lo que yo le iba a dar A ellos todos los viernes De la semana Yo tenía que darle clase Imagínense una mujer Aprendiendo inglés Tenía que darle clase A un niño Bueno yo tuve que aprender Obligado Me daba mucha vergüenza Porque yo soy muy vergonzosa Pero como era niño chiquito Como que yo me fui soltando Y eso me hizo aprender Muchísimo más inglés La verdad Yo salía de la universidad Y me iba corriendo Para ese trabajo Porque yo tenía que buscar A esos niños Si yo no llegaba a tiempo La supervisora Me echaba mi boche Y tenía a ella Que buscarlos Ella Y esperarme con ellos Entonces ustedes saben Que yo tenía que llegar temprano Eran como tres horas De trabajo Yo duraba como tres horas Con esos niños ahí Hasta que daban las cinco Y los padres Lo venían a buscar Teníamos que volver a la cafetería Y ahí los padres Entraban Filmaban Y ya yo sabía Quienes eran los padres De cada niño Porque si no No se lo podían llevar Ya ustedes saben Bueno cuando ellos llegaban Hacia mí Y ya eran sus padres Porque ellos pasaban Por mi supervisora primero Y ya ella sabía Quien eran los papás Y ya Y ese fue mi primer trabajo Con niños O sea yo fui como que Casi mente maestra Porque yo tenía que Señores Explicarle otra vez Lo que les decía La maestra en la mañana En inglés Eso fue un retazo Para mí Un retazo ¿Usted no le ha pasado como que Algo que tú evitas En la vida? Eso es lo que más a ti te llega O sea yo evitaba muchísimo Como pararme Hablar delante de muchísima gente Yo no sé como yo Terminé aquí en YouTube La verdad Hablar delante de muchísima gente Eso me causa a mí Un nerviosismo Que a mí se me Traban las palabras Por eso ustedes ven Que yo corto mucho Porque Me da mucha vergüenza Aunque Soy yo que me estoy viendo Pero yo sé que hay mucha gente Que me está viendo también Y nada Ese trabajo Me hizo enfrentarme Y salir de mi zona de confort Totalmente Y a veces me iban supervisores A chequear como yo lo hacía Imagínense O sea era totalmente Que yo salía de mi zona de confort Y bueno brechero Aquí estamos nosotros Parando una tormenta Grandísima De nieve Que todavía no ha caído Son las 2 y 14 de la tarde Gracias a Daylo Daylo o Daylo Como sea que se pronuncie No sé Abreu Gracias por hacerme tu pregunta Y espero que esté satisfecho Con mi respuesta Y nada brecheros No se olviden de suscribirse A este canal Si aún no lo has hecho Dale like a este video Si te gustó Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando yo suba Un nuevo video Como este Y como otros Y nos vemos mañana En el vlog más Número 17 Oh my god Adiós En el techo de los vecinos Como se puso Ya empezó a caer la nieve Son casi las 5 Y ahora es porque empezó En unos lugares Van a caer 15 pulgadas O sea que eso tapa Una casa de esas 15 pulgadas Mira amor Cha cha Casi mente tapa Empezó a caer la nieve